pero prefiero mantenerme alejada de la gente que no es buena y no es honesta. Sí, que te da mala onda, que te echa mala vibra, que te envidia. Sí, y aunque hayan pasado años, tal vez hayan madurado o cambiado, híjole, ya cuando traes por dentro... ¿Cómo y pa' qué? Sí, como que mejor de lejos estamos bien. ¿Y por ese concurso? Por ese concurso, el concurso fue en el 94. Entonces primero es el concurso y luego es la devaluación. O sea, pasaron de uno a otro. Entonces dije, mi papá es el momento que me vaya a México a estudiar actuación. Si tengo que dejar aquí la universidad para que el dinero que gano lo aportemos a la casa para solventar los gastos de la casa. Y me dijo, pero es solo seis meses. Y le dije, es que ¿qué crees? Pues es una universidad privada y aquí va por años. Y no es que en seis meses pueda entrar. Tengo que esperar el año completo. Entonces dame chance y nunca me fui después de la preparatoria, como muchas de mis compañeras, porque iba en un buen colegio en el Sagrado Corazón de Jesús. En el Sagrado Corazón de Jesús. En Mater Admirabilis. Te amo, madre mía, Mater. Que nos íbamos a la capilla a rezar, mis a los viernes. Mi papá nos llevaba el domingo también. Entonces, ya sabes. Entonces, me acuerdo que... ¿Nunca pensaste ser monja en tu vida? ¿Y por qué te pasó? No, quería irme a ayudar a la gente pobre. Pero no como monja. Sí, misioneras les llaman. Misionera, pero es muy diferente, ¿no? Que es diferente. Ay, no renuncias a... No. A todo, todo, aquellito de acá, de pasarte la... Pero, no, me gustaba mucho ayudar y decía, bueno, esto, lo otro, pero no, siempre fui demasiado hiperactiva. Yo quería ir a las Olimpiadas, la verdad. Pero tampoco... Ay, ya, yo quería competir en atletismo, pero tampoco. Mi mamá dijo que no, que no, que no. ¿A ti te faltan como tres vidas o que vivieras 300 años para alcanzarse todo lo que has querido hacer? Pues sí, pero fíjate cómo es la vida. Tener también un papá tan aprensivo, o papás tan aprensivos, desafortunadamente a veces la sobreprotección también cuarta los sueños de las personas, ¿no? El exceso de protección y de... Vaya, sí, de cuidado. Terminan haciéndole... No, como es exceso de amor, termina haciéndoles daño a los hijos. Entonces mi mamá le decía, me voy en el camión. No, porque te pueden violar, te van a robar. Es que quiero ir, me están hablando del COD de Jalisco para entrenar en el equipo estatal de voleibol y de ahí, pues... No. Es que mamá, pues... No. ¿Y todo por cuidarte? Mamá, que... No, vas a salir casada. Es que mamá... No. Entonces era un... Tenerme ahí, obviamente, para que no te pase nada. Cuidarte. Pues ella lo que quería era cuidarme, pero... Entonces con todos esos... De las cosas que yo quería hacer, siempre me quedaba con esas ganas. Entonces, pues obviamente el trabajar, el tener mi autosuficiencia, mi dinero, pues era lo único que podía hacer para poder salir de ahí. Y ahí fue determinante decir, me voy a ir. O sea, me voy a ir. Me voy a ir, papá. Y como mi papá me dijo, necesito que me ayudes, en vez de que pagas la universidad, este dinero entra a la casa. Todos como familia. Yo sigo trabajando en otra cosa, pero no voy a seguir ganando lo mismo. Entonces todos vamos a apoyar. Entonces mi mamá enloqueció. Pero me fui. Entonces mi mamá no podía creer... ¿Se fueron? No, me fui primero yo. ¿Ah, tú primero? Y mi hermana se fue. Mi hermana es cuatro años menor que yo. Mi hermana tenía 15... Sí, no, muy chiquita. 16 años. Entonces terminó la prepa y yo ya tenía tres años en México. Ya cuando yo tenía tres años viviendo en México fue que ella llegó. Pero cuando ella llegó, llegó como diosa, porque yo ya me mantenía sola, vivía sola en un departamento, pagaba todos los gastos. Y yo ya me dediqué a ser la mamá de mi hermana, a cuidarla. Curiosamente. Y apoyar a mis papás, siempre los apoyé. Mi papá siempre siguió trabajando. Desafortunadamente no logró estabilizarse como lo estuvo en su momento. Siguió trabajando. Y ellos siguieron teniendo broncas, terminaron divorciándose. Mi papá se fue a Estados Unidos a trabajar. Allá conoció a otra persona, se casó. Es más, ya va a cumplir casi los mismos años de casado con su nueva esposa. Bueno, nueva de veintitantos años ya, que lo que duró casi con mi mamá. Imagínate, o sea, mi papá rehizo su vida. Mi mamá también tuvo sus novios. Pero ella dijo, no me vuelvo a casar nunca. Refirió quedarse así. Y mi hermana llega y me hizo compañía un ratito. Entonces tú llegaste al CEA directito. Te dijeron bienvenida. ¿Es parte de la beca? Sí, la beca. Dos mil pesos al mes, menos impuestos. Creo que te quedaban mil setecientos pesos. Entonces de ahí tenías que pagar el gas, la gasolina, la luz, el departamento y todo. ¿Y estudiabas todo el día? Yo no. Entré al curso especial del CEA. Acuérdate. ¿Cuál era? Uno donde entraron todos los modelos. En ese curso entró, fíjate, Agustín Arana, Raquel Vigorra, Sabine Musié, Aline Hernández. Híjole. Varios, varios muchos que hicieron carrera. ¿Cuánto tiempo era? ¿La mitad? De ocho de la mañana a dos de la tarde. Ah, estaba buenísimo. Y yo era la chiquita porque todos esos eran modelos de Glenda. Todos, todos eran más grandes que yo. Entonces ya con experiencia de modelaje. Y ahí fue cuando conozco al novio. Y entonces cuando viene el de Guadalajara a visitarme, le dije, no, ya no quiero andar contigo. Fue el drama familiar. Drama, vinieron sus papás, cásate con los hijos. Le dije, no, no puedo. ¿Y él era modelo, el novio nuevo? El novio, sí. Guapísimo. Lo que te iba a decir. Fue una cosa espectacular. Me enamoré. Sí, como que sí lo ando cambiando el modelo. No, ¿por qué aplauden ahora? No, no aplaudan. ¿Qué es eso? Que los cambien. Pero aparte era un rey. Me trataba súper bien. Uno noventa de estatura. Ojos verde, azul, blanco, pelo negro, cuerpo divino. Peludo, musculoso. No, no, musculoso. Calzaba del doce. Fíjate, la mamá alemana y el papá mexicano. Guapísimo el hombre. De los modelos favoritos de Glenda en esa época. Y cotizadísimo, trabajaba cañón. Cotizadísimo. O sea, tenía un futuro grueso. Todo el día. ¿No sabes cómo me cuidaba? Los primeros cuatro meses, gracias a ese novio, yo comía. Quesadillas, pero diario me hacían mis sincronizadas. Porque si no, no hubiera tenido con qué comer en lo que encontraba trabajo. Entonces yo en las tardes, ya en la agencia me consiguió trabajo. Pero Glenda me dijo, no, es que estás muy caderona y muy nalgona. Tienes que ser muy flaquita yo. Y en esa época pesaba 54 kilos. Pero aparte eso ya no lo cambias. Ya naces con eso. Ya es tu genética. Es tu figura, es tu cuerpo. Tú eres caderona y con buen, con tu respeto. Gracias. Sí. Bueno, los atributos, pues. Sí. Pero así eres, así naciste. ¿Qué le hacemos? ¿Me las rebano o qué? O sea, yo decía, nunca voy a estar así. Y mira que era flaquita. Aunque estuvieras claro, por supuesto que sí. O sea, hablando de locuras. O sea, eran casi anoléxicas. Pero me dijeron que tú, que comes lechuguita, este, ¿cómo se llama? Jicamita y. No, yo como de todo. Porque me dijeron, no, yo quería botanear contigo. Y me dijeron, no, come puro, sin gluten. Ay, es que resulta que soy celíaca. Ay, no, todo mal. ¿Eres qué? Celiaca, intolerante al gluten. ¿Se llama celíaco? Ajá, es la enfermedad. Celiaca. Ajá. Y te sientes súper mal. Pues sí, se te inflama el estómago. De los gases ni hablamos. El dolor en el colon es insoportable. ¡Qué coraje! Te inflamas todas las células del cuerpo. Sí, o sea, el tema del gluten sí es un tema fuerte. Y mucha gente en México lo tiene que no lo saben. Entonces yo, después de unos añitos que decían, no, hay algo que me está pasando raro. Siempre estoy inflamada. Ya sabes, ¿de qué tomo? Dices que estoy inflamado. Yo sí me hice un estudio, me hicieron hasta biopsia de colon. Muy interesante eso. Eres el laca. Entonces no puedes comer nada que tenga gluten. El gluten que es la proteína del trigo. O sea, nada puedes comer. Bueno, pues por la culpa de tu celia que es, me van a obligar a mí a comer también zanahorita y todo. Eso sí, yo feliz. Te voy a decir por qué, porque el vinín ya como que lo sentí. Ya lo sentiste. Vamos a bajarle comiéndonos algo. Oye, me pasen unos tacones si tienes, en serio. No.